El programa EPSUN es una iniciativa de la Universidad de San Carlos que, por medio de equipos multidisciplinarios de estudiantes, promueve el fortalecimiento a la gestión pública municipal. A la fecha, y con el apoyo del gobierno de Guatemala, más de 100 municipios han sido atendidos por el EPSUN en todo el país, donde los estudiantes, las autoridades municipales y las instituciones de gobierno impulsan una agenda de desarrollo sectorial. En la región Chortí estamos trabajando en los cuatro municipios de Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Hermita, en donde estamos impulsando el proyecto del fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, la cual ha sido un éxito gracias a la vinculación estratégica que hemos tenido con la mancomunidad copanchoartí. Impulsamos proyectos bajo los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, en donde promocionamos la caficultura para dinamizar la economía local, estamos proveyendo a las familias de alimento de origen proteico, estamos trabajando temas de educación alimentaria y nutricional, y un proyecto sobre vigilancia de agua para consumo humano. Somos el equipo EPSUN Olopa, de la primera cohorte, estamos compuestos por un zootecnista y cuatro médicos, también tenemos la colaboración de un ingeniero civil, y nuestra intervención ahorita dentro del equipo EPSUN es el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional dentro de tres comunidades de Olopa, que son el Tablón de Cayur, la Bona de Cayur y la Prensa. Lo que estamos haciendo prácticamente es prevenir la desnutrición y romper el ciclo de desnutrición crónica en todos los niños que hemos podido observar allá, por medio de las jornadas de Percitaia. Hicimos estudios de agua y estamos estudiando también los clorinadores locales, porque nos hemos dado cuenta y nos hemos percatado de que los clorinadores no están cumpliendo su función. La gente está consumiendo agua con alto contenido de materia fecal, E. coli, lo cual viene y continúa con el mismo ciclo. Para alcanzar el objetivo de la disminución de la prevalencia de la desnutrición crónica en la región Chortí, se promovió una sinergia de los equipos EPSUN y las municipalidades con la mancomunidad Copanchortí. La mancomunidad es una asociación no lucrativa que funciona en su mayoría con fondos de cooperación internacional. Nos hemos enfocado a fortalecer el tema de seguridad alimentaria, porque el territorio es altamente propenso por los factores edafoclimáticos negativos, entonces las familias sufren periodos de crisis, en donde principalmente los afectados son los menores de dos años. Con el programa EPSUN nos hemos vinculado un poco a coordinar acciones encaminadas a la reducción de la desnutrición, fortaleciéndonos con la capacidad humana y de personal que tiene el programa a nivel municipal. Y como nuestros socios son las municipalidades, ellos ven como una alternativa para poder ejecutar acciones multidisciplinares a través de la mancomunidad Copanchortí. Las intervenciones han alcanzado un impacto de 3.000 beneficiarios en toda la región. Este es un proyecto que se viene trabajando con la mancomunidad Copanchortí, conjunto con el alcalde de San Juan y Armita. El trabajo de nosotros viene desde el proceso de la recolección de huevos hasta tener las aves ya de 10 semanas aproximadamente, que son las aves que se van a entregar. Este proyecto tiene como fin fortalecer la seguridad alimentaria de los municipios de Jocotán, Camotán, San Juan Hermita y Olopa, proporcionando de esta forma una variedad proteica, huevos y carne animal. El ejercicio de vinculación de los estudiantes a las mancomunidades constituye un importante espacio de aprendizaje para los universitarios y una ventana de vinculación Universidad-Sociedad-Estado. Bien, mire, primero creo que debo sentirme agradecido de tener un grupo de estudiantes en ese convenio de la universidad con el gobierno de Guatemala y aquí es donde viene lo importante, cómo los estudiantes se suman al Plan de Desarrollo Municipal. Y hoy, más que todo, nuestro caballito de batalla en el periodo 2016-2020 es disminuir la desnutrición crónica en un 12% y de lo cual creo que tenemos la base y los argumentos para decir que vamos a cumplir esa meta. Con estas acciones, la Universidad de San Carlos, a través del EPSUN, se constituye como un actor de primera línea y socio estratégico del desarrollo regional para lograr disminuir la prevalencia de la desnutrición crónica. La visión del programa a largo plazo es que los cuatro municipios de la región logren ser resilientes a la inseguridad alimentar y nutricional, aliándose estratégicamente con actores como centros universitarios, mancomunidades y organizaciones de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!